Armando Arredondo El corazón que tienes, al corazón que tienes, tú no lo sabes amar, tú mataste el amor sin decir nada y ya ves, mi corazón ya no está contigo, ¿por qué no comenzamos de nuevo? Si yo sé que tú puedes amarme, si yo sé que también puedes darme lo que más quiero, yo no te pido la luna ni el cielo, yo quisiera que me digas te quiero, ya yo no puedo vivir si no estás junto a mí. Ahí tú tienes todo, un corazón que todavía está solo, cuando recuerdo tu amor yo más lloro, porque mejor no te empeñes a decir que sí, que sí, tu corazón. Me entregas otra vez la fuerza del amor, con aquella verdad yo te entrego mi amor, con más sinceridad y toda esa pasión que te puedo ofrecer. Vendo Jiménez y Jairo Suárez, gracias por su apoyo. Sufro con mi dolor, cuando el amor me hiere, cuando el amor me hiere, yo sufro con mi dolor, pero sé que yo a ti te estoy queriendo. Y no sé, si en verdad tú me sigues amando, sin silencio me estás adorando, dime si de verdad ya es el parte, de mi corazón pa' entregarte, de ese amor lleno, con más ternura pa' que cultivemos, ansiosamente a tu lado yo quiero, vivir porque sin tu amor yo no puedo seguir. Tú tienes todo, un corazón que todavía está solo, cuando recuerdo tu amor yo más lloro, porque mejor no te entregas y dices que sí, que sí, tu corazón. Me entregas otra vez la fuerza del amor, con aquella verdad, entrego el corazón, con más sinceridad y toda esa pasión que te quiero ofrecer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!